y tengo esto está prendido hola 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 buenos días me escuchan alguien que me diga si porfa en el chat si yo ya me escuché estamos monitoreando acá como están buenos días feliz de estar acá de nuevo con la invitación de teleempresas y vamos a estar hablando sobre plan de comunicaciones en redes sociales eso es lo que nos compete hoy día varias cosas que podríamos gastar un par de minutos mira como sube gente que agradable tenemos bastante rating hoy día pese a que sabemos que es un día complicado pero esta es una actividad que estaba programada hace más de un mes y sabemos que tenemos el partido de la rojita ahora las 11 pero por último estos son 25 28 30 minutos máximo después de eso seguimos viendo el partido les prometo que si hay algo importante que haya que saber van a saberlo por acá antes que antes que lo diga twitter por lo menos entonces una de las cosas que a mí me gustaría gastarme 30 segundos algunas formalidades mira las preguntas hay un chat aquí abajito de la pantalla grande donde podemos hacer preguntas atingentes de lo que estamos conversando acá una duda un sitio una aplicación y vamos a tratar de contestarlas todas pero al final obviamente yo estoy con nicolás aquel lado de entel es el dueño de entel y él me va a estar haciendo el monitoreo de esto va a estar publicando las preguntas en un monitor que tenemos que al ladito ahí ya están saliendo y eso las contestamos al final ahora en cualquier hay también una instancia para bajar el pdf que está aquí al lado ese que está ahí ese pdf se puede bajar después sin ningún problema y está en un pdf no muy largo tiene 50 diapos qué sé yo eso es la base de lo que yo le voy a estar contando ahora número 3 encuesta es súper importante para mí mismo para nicolás para entel empresa para toda esta comunidad que porfa nos llenen la encuesta de satisfacción que hay al final porque a lo mejor quieren proponer temas quieren decir qué les parece la plataforma con cómo hacemos esto la periodicidad un montón de cosas que ustedes mismos nos pueden dar un buen aporte ok y también se puede ver el webinar anterior que también estuvimos hace un mes y medio por acá también estuvimos con nicolás acá y estuvimos hablando de ahí hay una imagen de estaba más ojeroso que ahora o menos anda igual cómo usar las redes sociales para tu empresa fue el webinar anterior que lo hicimos en marzo fines de marzo si no me equivoco entonces queda bien porque pueden bajar ese pueden mirarlo on demand online pueden bajar el pdf y todo eso y de el tema que tuvimos ahí que es cómo usar las redes sociales fue lo que nos permitió tener también un montón de gente conectada esa vez tuvimos preguntas súper interesantes que se estuvo bien estuvimos contándoles qué pasaba con esto de internet así que le damos ahora yo le decía esa vez que internet cambió el mundo yo casi siempre empiezo las charlas las conferencias las clases que yo hago con esta frase es que es verdad por internet nos cambió el mundo y las redes sociales cambiaron el mundo lo bueno que lo cambiaron para siempre esto no tiene vuelta atrás es como gutenberg con la imprensa o el descubrimiento del fuego la invención de la rueda lo que sea nos cambiaron el mundo para siempre si eso lo más interesante no sé sólo como resumen nos cambiaron la forma de comunicarnos de reencontrarnos a lo mejor con gente del pasado nos cambió la forma de informarnos se han fijado que las noticias nos persiguen hoy día no hay que estar mirando un noticiario en la tele ni siquiera abrir un diario las noticias llegan ahí a las redes tú te enteras de que lo que hizo el papa lo que hizo la farándula lo que hizo cualquiera nos cambió la forma de aprender y de enseñar todo el viva decir al futuro online es presente absolutamente presente la universidad los cursos de posgrado diplomado y todas esas cosas que vivía están entregando educación a distancia como no va a ser gracioso que en una gran pantalla que hayan 50 chicos sentados alumnos que estén en red desde arica punta arena y que esté por ejemplo humberto maturana en la pantalla y podamos relacionarnos con él interactuar en tiempo real es en la gracia del aprender y de enseñar online gracias a entender y finalmente que es lo que lo que nos completa casi todos los que estamos conectados hoy día internet nos cambió la forma de vender y de comprar por razones obvias de buscar y de encontrar con google con con las redes sociales con toda esta cosa ok entonces la tecnología nos regala en realidad hay que comprarla pero nos regala la forma de nos regala estas herramientas a nosotros los usuarios para generar contenido de eso se trata esto entonces nosotros que somos clientes de las marcas reales potenciales y que se yo no sólo hablamos y opinamos respecto a múltiples temas hablamos de política de farándolo hablamos de sexo hablamos de libros que estamos leyendo de lo que sea pero también hablamos de marcas de productos y de empresas entonces la importancia de estas redes sociales hoy día es básica todas las empresas amigos míos todas están en las redes todas las marcas todos los productos aunque participen o no yo todavía me encuentro con gerentes por ahí que me dicen no roberto nosotros no estamos en las redes como que no estás estás en las redes tu marca en las redes no 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 si nosotros no participamos yo me río de eso porque están pues youtube le hace una rápida búsqueda a un google o en algún search en twitter o en facebook y pinteres o lo que sea y ahí está y el gerente dice wow y qué es esto es la gente hablando de ti de tu empresa de lo bueno que eres de lo malo que eres de la comparación que te hace con la competencia eso es por las redes sociales cambiaron el marketing lo cambiaron completamente entonces cuál es la pega de hoy día de nosotros los que trabajamos comunicaciones en marketing en venta tenemos que estar tenemos que participar y tenemos que generar estos espacios de conversación qué es lo que nos más nos importa hoy día generar contactos los famosos contactos y uno dirá bueno pero para qué quiero tanto contacto por eso porque vamos a convertir esos contactos en clientes en amigos en seguidores eso es eso es convertirlos en fans la famosa palabra engagement tan manida hoy día por marketing 2.0 sabe que el inglés el engagement ring es lo que el novio le la novia engagement ring anillo de compromiso yo he intentado muchas veces hacer definiciones de esta si le preguntan a google la definición de engagement en el sentido del marketing digital le va a hablar de compromiso bueno pero qué es es el enganche con un entre una marca y un consumidor es la fidelidad que tenemos por una marca que es yo trato voy a intentar hacer una definición que la gente se reía un poco pero es el arte de crear una relación de amor incondicional hacia una marca que lindo suena también por favor ojalá todos se enamoraran de nuestras marcas lo que se llama las lab brands no quiero nombrar muchas marcas hoy día obviamente pero nosotros sabemos de qué marcas estamos así enamorados ok sabe cuál es el mejor ejemplo los hinchas de un equipo qué significa eso por ejemplo cualquiera ustedes están viendo ahí en la pantalla unos hinchas no es cierto les vamos a mostrar algo como los del otro lado para que no se me enojen mucho y lo vamos a generar un poquito más neutro por ejemplo los hinchas del barcelona que tienen hinchas en el mundo fíjese que esta gente se viste del mismo color gasta plata para ir a ver a su equipo ganar o perder de hecho sigue defendiendo su equipo contra todos los hinchas rivales no recibe un peso por eso es capaz de viajar de meter a tres cuatro cinco seis amigos en un auto e irse a valparaíso por el que o a talca o a rica porque el equipo de sus amores juega eso es engagement eso es lo que a mí me gustaría tener con las marcas que manejo o con las marcas que están rodeándonos por ahí como se logra eso hay recetas hay hay trucos en realidad como se logra lo primero conocer bien a tu empresa es básico básico si tú vas a estar a cargo de comunicación tienes que crear experiencias de contar historias como decimos nosotros crear contenido de valor saber comunicar además ese contenido no es tan sencillo nadie quiere alguien que le esté vendiendo cosas todo el día en la red no lo hagan de verdad la gente se aburre de ti si estás vendo tal cosa vendo tal cosa mis productos son maravillosos los vendo mira no 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 nadie quiere eso lo primero que debemos entender es cómo funciona cuáles son nuestras propias fortalezas y debilidades tengo que saber hasta el más mínimo detalle cliente tú cuéntamelo todo cuéntamelo todo aquí en la privacidad de nuestra oficina cuéntame el origen de tus problemas cuéntame cómo te va identifiquemos a tu mercado tu sector a tu industria y de ahí nos vamos a poner a conversar es como cuando uno habla con el abogado le cuenta todo ahora para qué es todo esto para ofrecer esa información a nuestros clientes y seguidores les vuelvo a decir no vender porque porque los usuarios tienen el poder hoy en día todas estas cositas chicas los los smartphones los netbooks los notebook todo eso esos de los que están detrás de eso tienen el poder son los que llamamos prosumers este famoso concepto a mí me encanta sabe lo que es prosumer es una especie de nueva mezcla entre los consumidores y los productores consumidores somos todos los que consumimos productos bienes y servicios pero los productores somos los que además somos capaces de producir contenido respecto a si ustedes van a hacer una compra importante hoy día por ejemplo una cámara fotográfica estamos hablando de compra importante un auto que señor elegir el colegio para los niños decidir la compra un departamento nadie va a ir al sitio web oficial de la cámara todos van a preguntar primero van a ir a buscar información en las redes en tus redes amigas en tus redes sociales con tus amigos quién tiene una experiencia con nikon con canon cuéntenme a ver qué opinan con sony o con la que sea nadie va al sitio web y dice aquí está perfecto va a llegar al sitio web después va a llegar y ahí donde tú si genera tu proceso de venta ahí están todas las especificaciones cuántas asas cuántos isos cuántos megapíxeles todo eso pero la red social donde yo quiero seguir a nikon a canon a sony o a la que sea me tiene que conversar sobre el tema de la fotografía una viña me conversa de maridaje con que aliar bien una lasaña boloñesa lo mejor o una empresa de una peluquería un salón de belleza me tiene que conversar respecto a la belleza a los colores que se usan el color de pelo lo que sea pero no venderme directamente ok algunas técnicas para el engagement interactuar 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 yo parezco tonto repitiendo esto majaderamente pero es verdad el contenido debe ser vital y de calidad tenemos que identificar usuarios potenciales quienes podrían subir subirse a nuestro carro mostremos el contenido que hacen ellos esta gente normalmente te comien te comenta en el sitio te comenta en tu blog te retuitea cosas de repente tuitean cosas interesantes recompénsalo entonces esos que participan y contribuyen muestra el contenido que generan esos usuarios la gente queda sumamente agradecida vámonos al grano cómo definir entonces un plan de comunicaciones yo tengo una previa eso se parece al partido que por ahí ya está ya una previa y cinco pasos saben cuál es la previa es súper fácil la previa es comprometer a toda la organización esto no es una cosa de gerentes no es que el gerente marketing me llame a mí diga mira roberto vamos a estar ahora en las redes sociales ayúdame ok lo primero es comprometerlos a todos estoy hablando desde el dueño al último empleado operario de organización comprometerlos a todos cuando tengamos el plancito más o menos armado tenemos que en esta previa invitarlos a un gran empleado hacemos un desayuno hacemos una reunión y les contamos nuestra empresa señoras y señores se va a las redes sociales necesitamos su apoyo necesitamos partir con una comunidad fuerte y fortalecida porque si no va a tener una fanpage por ahí en facebook o twitter una cuenta que tiene dos seguidores por el gerente marketing y yo que soy el publicista pidan ayuda su comunidad es la mejor que tienen son sus propios socios colaboradores y empleados me entienden o sea si sabemos que somos 16,6 millones de chilenos o por ahí digamos hay 9,6 millones en facebook hay más de 2 millones en twitter no sabemos cuánto pero varios millones en youtube significa que todos los empleados de tu de tu empresa de tu empresa de tu emprendimiento están en facebook tienen twitter muchos de ellos y muchos de ellos tienen un canal en youtube un perfil en youtube por lo tanto imagínate si partimos con una fanpage hagamos partamos inmediatamente tienes 30 empleados ya partiste con 30 fans esto nos van a ayudar a hacer una comunidad fuerte y fortalecida como te decía yo puede defenderte en caso de que haya un ataque injustificado alguien que venga a trolearte un ratito por ahí que tus productos son malos a veces hasta la competencia nos podría mandar un emisario por ahí esta gente nos va a ayudar a defendernos del mercado de ataques por ahí ok crear comunidad de eso se trata esto con todos esos loguitos raros que están ahí pinteres clicker twitter señores no hay por qué saber de todo esto hasta asesorar hay agencias digital hay agencias digitales hay community manager hay pdf y muchas documentación en la red crear comunidad pasa por estudiar un poquito antes no llegar y tirarse ok vámonos con los cinco pasos ya hicimos la previa que era comprometer a tu comunidad para partir fuerte y fortalecido vámonos vamos a los pasos básicos paso número uno esto es igual que el método científico que nos enseñaron en el colegio ok mira es como definición del problema lo primero investigar 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 una investigación que involucre tu sector el mercado la donde está escuchemos escuchemos y después que escuchamos nos vamos a volver a a responder algunas preguntas por ejemplo en qué canal están tus clientes qué hacen en facebook qué hacen en twitter son jóvenes son viejos cuántas son mujeres cuántas son hombres de qué hablan qué dicen de tu marca pero qué dicen de la competencia también cuáles son las personas influyentes que hay dentro de esa industria hay un par que la gente lo sigue ok por ahí algo habrá que hacer por ahí estamos de acá este análisis amigos míos en la base del plan de comunicaciones esta es la base con esto empezamos a armar y rayar la cancha ok número 2 esto igual que el colegio investigación el primero segundo objetivo es tan simple objetivo sólo piensa qué quieres hacia dónde quieres ir es muy difícil llegar si no sabemos para dónde queremos ir de acuerdo a estos objetivos vamos a armar la estrategia por eso que son importantes no es lo mismo hacer un plan para aumentar las ventas que no lo que yo quiero es que las marcas se hagan conocidas o sea ganar reputación corporativa como tener mayor posicionamiento entrenarse en la industria lo que sea no es lo mismo cuando uno define los objetivos te tienes que plantear algo nunca los pierdas de vista anótalo tenlo en una pantalla y en un afiche en la oficina en el velador mi objetivo es este estos son mis tres objetivos es fundamental de verdad que les va a ayudar muchísimo entonces número 3 estrategia aquí nos ponemos a pensar bien ahora porque de acuerdo a la investigación del paso 1 y a los objetivos del paso 2 vamos a diseñar un plan de cómo vamos a llegar a cumplir estas mesas que cómo dónde cuándo a quién les vuelvo a decir hacerse asesorar es bueno y si se caen no pasa nada no pasa nada nadie muere aquí a lo más vaya a perder algunas pocas lucas y muy pocas por lo demás porque redes sociales tienen la gracia que tiene un costo marginal absolutamente marginal lo que tenemos que ver esta estrategia hagámosla pensémosla vamos a estar en vídeo vamos a estar en youtube si por qué no podemos mostrar la empresa la planza podemos grabar la reunión ok vamos a estar en facebook una fanpage yo a todos les recomiendo que sí fanpage hay 9,6 millones de chilenos con perfil activo tenemos que estar en twitter tal vez depende tu empresa todo tiene su afán por todo tiene su sus detalles no olviden que a la estrategia amigos hay que darle un sentido humano mira el social media como decimos sea las comunicaciones en redes sociales no hablamos tanto de unidades índice demográfico abc 1 c 2 c 3 estrato socio con no 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 aquí hablamos de personas aquí le decimos hola gabriela gracias por gracias juan pedro por aquí tratamos por el nombre podemos ir a ver los perfiles de estos amigos que nos siguen que nos preguntan podemos ver mira está en una foto con un hijo tiene guagua tiene señora eso es aquí hay personas el sentido humano amigo aquí es básico ok cuarto implementar o sea partir puesta en marcha démosle partamos en esta etapa que hacemos le damos comenzamos a realizar lo que se planea nuestra estrategia la famosa puesta en marcha ok ahora todo esto es para crear comunidad les vuelvo a decir participa en las conversaciones aporta valor pregunta cosas contesta cosas que te preguntan nunca dejes algo sin contestar por lo que más quieras lo que yo siempre que se recomienda como paso 5 esto eran cinco pasos que a medida que vayamos ejecutando esto vamos midiendo vamos monitoreando el avance o el retroceso del plan les vuelvo a decir es básico por eso que incluso le armamos un paso especial medir y monitorear qué es esto es cualitativo es cuantitativo sí 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 son los dos cuantitativo es importante pero yo les confieso yo soy un hombre de contenidos hay mucha gente métrica que es buena buenísima que te va a decir exactamente qué día estuvo bien a qué hora tuiteaste por qué cuánto fue el enganche el engagement cuánta gente contesta ok debemos saber el número de los comentarios pero también el sentimiento porque si a lo mejor una cuenta en twitter tuvo hoy día 50 mil comentarios y el gerente está feliz no resulta que se cayó el servicio me entiende no es sólo la cantidad no es sólo cuantitativo sino tiene que ser cualitativo que nos dijeron que dicen las conversaciones que dicen los comentarios hay muchas herramientas que van más allá de buscar en google obviamente podemos buscar en google ya sabemos un montón de cosas pero hay mediciones específicas para cada canal muchas veces son herramientas gratuitas a la gran mayoría todas la primera te la regalan la segunda te lo venden es así tal cual la gran mayoría tiene una cuenta básica y después se ponen te cobran algún servicio adicional pero estamos hablando de cosas súper baratas hay hay un no hay mucho espacio aquí tampoco para decirle todas pero google analytics básico cloud recuerden que pueden bajar este pdf por si no alcanzan a copiar las cosas pero facebook insight social mention tweet rich crowd booster social bro que es una plataforma completa twitonomy una sorpresa me gustó mucho twitonomy que está ahí house sociable.com todas estas cosas normalmente son puntocom sáquenle un pantallazo a esto lo que sea porque usted busca no importa que no sea la dirección yo sé que social mention puntocom pero si van a buscar social mention en google lo va a llevar inmediatamente al sitio hay unas súper de verdad buenas se ven cosas así como es esta house sociable abajo está social mention son páginas súper limpia se fijan que está un poco influenciado por google página blanca logo y caja de búsqueda se generan curvas métricas en muchas de estas se puede comparar por ejemplo puede pepsi coca-cola y va a comparar las curvas de menciones es muy interesante atrévanse con las métricas yo les vuelvo a decir no es mi especialidad aquí yo sé que nicolás va a traer experto en métrica para que los tengan así así con todas las métricas las mediciones la estadística no es el área mía pero la respeto profundamente porque me ha ayudado a saber si lo que yo dije y si una estrategia digital sirvió o no sirvió a lo mejor yo estoy feliz pero no me entendió nadie me entiende para eso sirven las métricas de hecho a ver déjame pasar la diapo que viene ahí hay un descubrimiento que no hizo nicolás todos los créditos son para él que está aquí al lado mío desde el dueño del central como les dice se llama zoom all zoom de sumatoria y all de todo ahí está la dirección www.zoomall.com me sorprendí de verdad me sorprendí absolutamente gratuito la primera parte puede gestionar tres cuentas yo puse mi twitter una fanpage que yo tengo en facebook y puse instagram pero en cualquier momento la puedo cambiar me entrega curva está buenísima la aplicación de verdad es un el dato del día así que anótelo por ahí sumall.com y se ponen a jugar porque está pero pero muy 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 buena ahora aquí por qué hacemos esto lo importante es saber cómo estuvo qué pasó con la recepción de esta estrategia y obviamente podemos corregir alinear revisar redefinir o sea podemos llegar recomendaciones a nuestro cliente o a nosotros mismos si estamos haciendo esta estrategia según resultado mira lo que nos funciona por ejemplo una cerveza para un vino para un pub tuitear a las nueve de la mañana no creo que le sirva mucho tendrá que ser desde la desde que se pone el sol en adelante en cambio a lo mejor un café que entrega energía y que siempre está hablando de que vamos que se puede tiene que estar a las 8 de la mañana o 7 de la mañana tuiteando poniendo cosas en fanpage poniendo cosas en sus sitios en sus blogs o lo que sea ojo con eso entonces podemos inducir modificaciones según resultados de eso se trata un poco esto ahora obviamente las recetas en social media no existen haga esto que le va a ir bien no el criterio aquí es lo que manda lo que le sirve a uno a veces no le sirve el resto lo que puede hacer coca-cola que tiene 63 millones de fans en facebook que conversan con una bebida de 500 pesos no le va a servir a otro señor que vende otras cosas de otra industria lo que hace victoria secret por lo que hace un artista como vin diesel que tiene veintitantos millones de seguidores porque él todo el día está contando historias 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 esa historia no le sirven a nadie más cada uno va a hacer su estrategia estos planes relacionados con ese público al que te dirige no es no hay recetas así absolutamente fáciles de resolver ok yo voy a terminar tres consejos finales es como un bonus track en realidad lo primero si ya tienes un sitio web optimízalo porfa optimízalo qué significa esto aunque tú no entiendas estas palabras tu diseñador tu estratega lo entiende plugins mejorar cosas se o sea search engine optimization o sea optimiza su función del sitio para los motores de búsqueda para que google te encuentre por ejemplo porque no no tenga un sitio en flash tengo en html son cosas medias técnicas pero optimiza tu sitio web es un súper buen consejo el diseño debería ser corporativo recuerda que todo debería respirar un mismo aroma si tú eres todo rojo con azul y blanco no quiero ver un twitter con verde con morado lleno de nubes ponle un fondito aquí en tu sitio web debería respirarse esto y obviamente la integración del social media pone botoncito me gusta compartir en facebook compartir en twitter pero no lo ponga allá abajo escondido ponlo al lado del post al lado para que la gente tenga la oportunidad de decir me gusta puedes decir quieres compartir esto en facebook clic optimiza el sitio la gente está yendo poco a los sitios lo sabemos el tráfico se genera desde las redes la gente va mucho más a facebook está conectada casi todo el día en twitter y en sus redes normales como instagram pinterest y tanta red linda que anda por ahí ok este entonces consejo número uno final optimiza tu sitio web número dos trabaja a fondo que significa lee investiga estudia no hay mucho libro de esto toda la información está en la red por ejemplo facebook twitter youtube linkedin pinterest flicker for blogs y commerce carrito de compra hay gente que lo sabe hacer perfectamente saben que chile tiene 9,8 millones de usuarios de internet casi 10 somos hartos pero mejor que los vecinos pero todavía tenemos problemas con la brecha digital todo lo nuevo que aparece esta gente está haciéndolo ellos están en las redes estos usuarios de internet saben cuánta gente compra por internet 2,8 millones de personas imagina la oportunidad de crecimiento que hay ahí esos 2,8 millones se van a transformar en 9 millones si vas a tener un sitio web para tu industria tu empresa tu agencia tu emprendimiento póngale ecommerce hágale carrito de compra los sistemas están muchísimo mejor que antes la encriptación de datos la seguridad no les voy a hablar de eso hoy día lo podemos conversar en otra oportunidad también hay expertos en ecommerce pero por ahí ándate a ver todo lo que aparezca nuevo por ahí algo te va a servir y por último vas a reservar el nombre de tu empresa puede que flicker no te sirva pero hasta flicker.com slash tu empresa pinterest.com slash tu empresa y vas reservando el nombre ok no olviden nunca contenido y conversación aquí van de la mano puedes tener el mejor diseño web el mejor presupuesto ilimitado eres millonario y resulta que tu community manager elisabel allende mira lo bien que escribe pero eso no basta si tú no conversas conmigo no conversas con el público simplemente no existes ok puedes tener el mejor auto el mejor chop el mejor pub el mejor café de Santiago de Talca o de Arica si no conversas con la gente con las personas si no tienes presencia aquí en mi cabeza en mis redes no existes para mí aunque tengas el mejor diseño de web el mejor café del mundo el mejor presupuesto infinito y que sea García Márquez quien te escribe de tu café si no conversa no existe ok ojo con eso entonces voy a pasar la última fundamental pensar a largo plazo también porque los resultados no se ven inmediatamente el social media se demora un poquito en partir y agarra la velocidad de la luz eso es lo bueno se demora en partir uno le tiene que pedir consejo a los amigos ayuda a los amigos pucha antes de hacerte fan así se empieza todos hemos hecho lo mismo la siembra es lenta y de repente esta cosa se dispara así que ojo con eso ahí está por definir el plan de comunicación en redes sociales no sé si me pasé de tiempo pero ahí ya estamos tengo unas preguntas que me pone Nicolás por acá y vamos a seguir en tele empresa sigue con esta con esa estupenda forma de comunicarse con sus clientes y con solo con sus clientes con gente que le interesa el tema normalmente van a ver temas interesantes puede haber un especial de México puede haber un especial de comunicar un montón de cosas así que yo feliz a ver por aquí me dice